¡Mmm! Sí. ¿Qué tal mirando? Hey, ¿qué tal amigos? Soy yo, Illuminatus. Ah, no es lo que creen. Solo estaba viendo un poco de arte. Hablando de arte. ¿Eres fan de este canal? ¿Te gusta el arte? ¿Has creado alguna vez una hermosa obra de arte que quieres compartir con el mundo? Pues muy bien. Haz una ilustración con la temática de Dross contra Thanos y esta aparecerá al final del video. Puede ser un dibujo, póster o meme, en lo que sea. No importa. Las mejores obras aparecerán junto a tu nombre al final del video. Para participar, sube la imagen a Instagram etiquétame y puedes usar el hashtag Dross versus Thanos. Y si tu obra de arte es muy genial, obtendrás una gran sorpresa. Oh, genial. Y bueno, ¿qué gané? Nada. Ahora falla así. Ah, ok. Que la oferta. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy yo, Surti. Estamos aquí un nuevo video para este canal. Así que vamos a reaccionar al Giga TPH de Illuminatus de los Dross Thanos. Este hace más largo. Así que bueno. Ahora reaccionarlo, salió hace varios meses. Creo que fue a finales de Diciembre. Pero bueno, no me necesito. Tuve el tiempo y estuve esperando que iba a grabarlo después. Pero no se me dio el tiempo. No iba a hacerlo, ¿no? Cuando grabé los dos de Illuminatus que estaba con la descripción. Dice antes, creo que en enero iba a grabar después este, pero se me pasó los días y bueno, no pude grabar. Así que voy a grabarlo ahora. Así que, que más, pero vamos a reaccionar y a ver cómo es este día TPH el enfrentamiento de los Gitanos. El Rick de la Casa de Empeño, ¿no? Así que vamos a ver esto y va. Ah, ok. Eramos en Bill's y Will's reclutando a Dross. Oye, ¿quieres destruir a Thanos? ¿Escuchaste? Ejeje. El reflejo de Bill's. El ojo de... El antiof. Oye, ¿quieres destruir a Thanos? ¿Escuchaste? El reflejo de Bill's. Oye, ¿quieres destruir a Thanos? ¿Escuchaste? ¿Qué? ¿Y por qué? ¿A mí qué coño me importa Thanos? ¿Qué? ¿Pero por qué a mí? Verga, ¿qué? ¿Por qué? Yo vi la película, la de los Vengadores. Y va que chuta. ¿Qué no entiendes? Te estoy diciendo que el futuro de todo el universo está en tus manos. Si no lo matas, podría borrarte a ti, a la tierra e incluso a mi pija. No te grave un Un bobo discurso sobre ser un héroe. No importa. Eso es todo. Vámonos, Wizz. Aquí huele a mierda. Oh, joder. Qué humor, ¿toy? En el coño de su madre. ¿Por qué a mí? Ok. Así es pezal. ILLUMINATUS comprende un desconocido es como un crossover de todos los pubs de ILLUMINATUS menos mal que ya ha visto algunos y casi todos no no esta goceando ahora si voy por ti ok esta mal la maquina sufrió una descompostura chingada madre ok ah puedo ayudarle hola buenas tardes mi libro esta a la venta bien luna de un puton genial luna de un puton el protagonista es dallas mal famoso microbio nada le mando a dallas por usar su imagen en el libro es un asesino estupido psicópata de mierda ah es que es que me amo ah es psico esto es interesante es un libro muy pendejo es uno de esos libros que tienes en el baño pero no para leer me entiendes no me habrá querido decir voy a echar un vistazo bien ok ¿Eso es todo? ¿Eso es todo el libro? Son solo 500 páginas con la palabra coño y el dibujo de un pito. ¿Cuánto esperas conseguir por él? Mil millones de dólares. Te daré mil millones de putazos. No sé si algo tiene que ver, pero había un influencio, no me acuerdo bien, hace como dos años argentino que en un libro de Harry Potter tacha la palabra Harry puso la palabra concha y vendió esos libros, vendía una cantidad absurda, así que no es muy distinto a esto. Pero básicamente son los siete libros de Harry Potter, pero cada vez que dice la palabra Harry está tachado y arriba dice concha. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo el libro? O sea, ¿ustedes entienden que yo me tomé una semana del trabajo para hacer esto? Ah, creo que era Santi Mateo, no sé, algo así, ya no me acuerdo, ya va a tener a uno y muy pelotes. Dólares. ¿Te esperas conseguir por él? Mil millones de dólares. Te daré mil millones de putazos. Mejor me trece, mientras más me lo mamas, más me crees. Mejor voy a darte una coca y te meto la pija en la boca. Ojo de tu madre, métetela por el culo, huevón. Mejor déjame llamar a mi experto en mierda, haré que venga aquí y lo verá y te prometo que sabrá todo lo que hay que saber de él, ya regreso. A ver. Este libro no puede vergar, voy a dejar esperando a ese metalero. ¿Un metalero? Ok. ¿Qué es la madre? No andas, huevón. ¿Qué estás buscando, hijo de puta? Mi guantero infinito. Creo que lo pusiste en este cajón la última vez que estuviste aquí. Nos vemos. ¿Qué más? ¿Por qué me miras como un trolazo? Luces como una puta calva. ¿Lo sientes bien? ¿No lo sentías distinto esta mañana? Ah, el licoré. ¿De verdad? ¿Dónde está mi guante? ¿Qué? ¿Lo tienes en tu mano? Este no es mierda. Estos son de los que compras en la calle en tres bolívares. ¿Qué ocurrió con mi guante? Tron se lo robó. ¿Qué? Ay, derri. Ay, derri. Ay, derri. No puedo solo. Estoy envergado, molesto y hasta en las pelotas. Quiero mi guante de vuelta. Ay, derri. Ay, derri. Thanos revive a mi hermano, o si no te explotaré la rodilla. ¿Eh? Aah. Oye... Espera, espera. No puedo hacerlo. Como que no. Tu guante tiene un botón de recet. ¿Puedes deshacer lo que hiciste? Un botón de recet! Tiene un botón de recet. ¿Puedes deshacer lo que hiciste? Espera, por favor, es que Dross me robó mi guante Hmm, entonces yo me queda más que matarte Disculpa, debo detenerte ¿Qué mierda? No puedo aceptar que mates a Thanos, debemos detener a Dross ¿Quién chingados es Dross? Dross tiene el poder de alterar todo el universo, si no lo detenemos, todos seremos Dross ¿De qué estás hablando? Oh no, ya está empezando Oh yeah, me está gustando Es hora de comer, niños ¿Qué? Ahí va todo Mira imbécil, bobo, pedófilo Pero qué mierda Ni una pica de jesús está permitida ¿Qué? ¿Está un chiste tan duelo? Mira, la verdad es que no ¿Qué? Como Dross infecta el multiverso Hola, buenas tardes Te dije la de tres cuantos, no de cinco octavos De la madre Hola, buenas tardes ¿Se encuentran Pérsima por ahí? ¿Quién es C? Y ahora, ¿qué hacemos? Debemos atacar No podemos ganar Estamos solos No, danos No estamos solos ¿Quién vino? Hola, soy el troll Tenemos un plan bueno para destruir a Dross Pero me tienes que escuchar ¡Muy bien! ¡Qué interesante! ¡Los falaz! ¡Buenosfocused! ¡Los podemos ganar! ¡Los! esta buenisimo ah esa imagen la voy oh rey un lapiz a ver me canto a ver me canto a ver musica aquí a ver mamá ah ok en la escena hola indrofeminista hola 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 me encantó jajaja y a esperar la parte 2 que salga capaz y veremos cuando salga capaz a mirar el año mas seguro porque eso le llevo demasiado trabajo la adicción aparte se nota que esta bien hecho para hacer en youtube es mi espada muy bien hecho y se nota el trabajo que hizo en minutos Así que bueno Y ok gente Porque me gustó este video Si les gustó la canción Puedes darle una me guste Porque como aquí el video Puedes subirlo en este canal Para más videos de reacciones Y bueno Dejad el video original De eliminarlos abajo en la descripción Y bueno eso es todo por hoy Nos vemos en el próximo video Bye chavos Adiós Bye 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 Eso es todo